Mi cabeza es demasiado grande Junior regresa a casa de la escuela Corre a su habitación y cierra la puerta Eddie está enfrente de la puerta de Junior Junior, ¿estás bien? ¿Puedo entrar? Junior, abre la puerta ¿Todo bien, hijo? No quiero regresar a la escuela nunca más No quiero regresar a la escuela nunca más No quiero regresar a la escuela nunca más Pero yo pensaba que te encantaba la escuela Hoy nos tomaron la foto de la clase ¡Mira! Mi cabeza es la más grande Junior le da la foto a él A lo mejor los otros chicos tienen cabezas muy pequeñas Mi cabeza es la más grande de toda la escuela ¿Y eso está mal? Muchas personas tienen la cabeza grande ¿Ah, sí? Por ejemplo Eh, Oscar Sí, es verdad Su cabeza es muy... Y los actores también tienen cabezas grandes Se ven mejor en las peli... A lo mejor tener la cabeza grande no es tan... Y mira mi cabeza Es enorme Y eso significa que soy muy... Que... Cuando era niño Tu abuelo me decía que la gente con la cabeza grande era muy... Eh... Sí, yo... Mi abuelo estaba equivocado Ser inteligente no depende del tamaño de tu cabeza ¡Ah, no! Pero ahora me siento mejor porque tu cabeza también es grande ¡Qué bueno que uno de nosotros se sienta mejor! ¡No te hagas! ¡Ja, no te hagas! ¡Hasta la misma vuelta! ¡Neo te hagas! ¡No te hagas! Gracias por ver el video.